Bien, y fíjate que hay un detalle que considero vital para una sociedad como la nuestra La administración de la justicia Antes se decía que la justicia para hacer justicia debería ser pronta y expedita Yo le añadiría a estas alturas del partido una tercera condición Transparente Porque en estos momentos la transparencia no es moda No es moda, es verdadera necesidad ¿Tú crees que no es transparente la impartición de la justicia aquí en el estado de Salisco? No, 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 Pablo O sea, ¿tú crees que hay intereses por parte de los señores magistrados, de los jueces? Bueno, no exactamente de los magistrados y yo no diría que de Armando García Estrada, no Esa es la jiribilla de la pregunta, mi estimado Marcos Ahí te va, ahí te va Hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Clarísima Oye, hasta trabajo da leer todo el... son más de ochenta y tantas páginas De la resolución de la Suprema Corte sobre el zapotillo En donde claramente para un lego, para un individuo que no sabe nada de nada como yo Veo, pero veo sus resoluciones y caramba, le alcanzo a entender, fíjate, hasta yo le entiendo Este, que se invalida el convenio de 1997 firmado por tres instancias Gobierno del estado de Jalisco, gobierno del estado de Guanajuato y la Conagua O sea, tres cosas Y dice re bien, hombre Como te digo, las letritas de blanco y negro no son chiquititas No, pues son... bien, yo creo que de doce, trece puntos Y le entiendo que se invalida el convenio Y que la presa del zapotillo debe tener las características Y ahí las describe, como te digo No más para leer eso, Pablo No, pero entender, entender Entonces, y la pregunta es si por qué sigue la construcción de la presa del zapotillo Y por qué siguen haciendo la cortina Eso es motivo para los peritos, para los profesionales Para los que sí saben de leyes, no como yo Y aquí hay uno enfrente de nosotros, míralo Nos da mucho gusto recibir aquí en Cara a Cara Es un verdadero privilegio por lo fácil que es platicar con él Y preguntarle las cosas así como las preguntábamos Al señor magistrado Armando García Estrada Del Tribunal de lo Administrativo del Estado Señor magistrado Armando, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Cara a Cara Un honor, un privilegio No, al contrario, la distinción es para mi persona Pablo Latapí, don Marcos Arana Con el gusto de saludarles Y desde luego yo sé que el ámbito de uno de los poderes más importantes De nuestro sistema republicano es precisamente el poder judicial Aquí la introducción que hacía don Marcos en el tema de esos principios de justicia De que tiene que ser pronta, expedita, tiene que ser imparcial, completa Transparente, gratuita Todos estos elementos son esenciales para generar certeza y confiabilidad en los ciudadanos Es indudable que en un procedimiento En cualquiera, el que ustedes me quieran llamar En el ámbito federal, en el ámbito estatal El juicio económicamente menos importante O el más importante que puede existir en los tribunales en estos momentos en México Creo que todos los juzgadores tienen un deber De obrar con certeza Con estricto apego a la ley Y con un alto sentido de responsabilidad Y se da aquí en el estado de Jalisco Y la pregunta es así abierta Sí, claro Sabiendo, señor magistrado, que usted es un hombre de leyes Que es un demócrata Y además que siempre ha apugnado por que esto sea transparente Y se digan las cosas como se tiene que decir Claro, yo entiendo que en el Poder Judicial Hoy somos garantes de la estabilidad que goza el estado Porque también debemos de recordar que Aunque no se note la certeza en inversión En fuentes de empleo En atraer empresas a que aquí establezcan sus operaciones Pues obedece también a un sistema Que tiene que ver con la certeza del crédito El fácil acceso a la cobranza El generar la seguridad jurídica De que los contratos deben de cumplirse a verdad sabida A palabra dada, palabra cumplida Entonces todos estos elementos Creo que en los juzgadores del estado de Jalisco Existe una gran preocupación Yo puedo decirles en mis 30 años en esta actividad Que cuando yo iniciaba Escuchábamos por excepción Un maestro en derecho Un diplomado en contratos Un doctor en derecho Uff, pues era prácticamente nuestros Nuestros, vamos a decir Nuestros gurúes Nuestras vacas sagradas Esa es la expresión así muy coloquial Este, de aquellos tiempos Y casi todos eran egresados de la UNAM Que bueno, pues es formadora de los mejores abogados del mundo Para mí, porque hay, no digo nombres para no omitir Porque hay una gran cepa de abogados Y hoy yo reviso en ocasiones Cómo están las circunstancias con mis amigos jueces Con mis compañeros magistrados Incluso hasta con los secretarios Es más, existen hasta notificadores Que hoy tienen un doctorado Ah, sí Es algo, de veras Es algo muy importante Aquí la única situación Como es la inquietud que ustedes tienen Es de saber Si todos esos grados académicos Toda esa Todo ese estudio que se adquiere En esos cursos de posgrado Que verdaderamente se estén aplicando En beneficio de la justicia Que verdaderamente Esas resoluciones de hoy Tengan esa calidad y cualidad De dar a cada quien Lo que probó dentro de juicio Porque a veces lo que a mí me corresponde Si no demuestro lo que a mí me corresponde No me lo pueden dar Y no voy a entrar al principio filosófico La discusión entre Platón y Sócrates De lo que es la justicia O lo que para Apolodro podría ser la justicia Yo en un plano terrenal Estrictamente como persona común Que lo soy Igual que quienes nos escuchan Yo lo que quiero es Que mis procedimientos Estén primero plagados Plagados así De certeza De certeza jurídica Dos Que yo tenga la absoluta seguridad De que la decisión No estará sujeta A fuerzas O influencias externas En ese rubro quiero decirles De cualquier índole Llámese Llámese económicos Políticos Presiones Amenazas Sociales Bueno esas nunca vamos a dejar de percibirlas Del crimen Del crimen organizado Sí Ese es un gran tema Que tiene que ver Veíamos tristemente Ahora lo que pasaba Allá por el rumbo De la Sierra de la Esmeralda Allá por Huachinango En la estanzuela Que da pues Genera mucha preocupación Digo Somos ciudadanos Y como es posible Que hoy La delincuencia Tenga la capacidad De enfrentarse Al ejército Al ejército Balearlos O balasearlos Quemar sus vehículos Y matarlos Y matarlos O sea Imagínense nomás Hasta donde ha crecido El germen O la semilla De la delincuencia Que hoy No le tienen temor Absolutamente a nadie Entonces En ese rubro Creo que el tema De la justicia Es muy importante Es totalmente Trascendente Para generar Confiabilidad Y la seguridad Al resto De los dos poderes Magistrado Acabas de decir Una cosa Que llama mucho La atención Y que revela El nivel De preparación Del poder judicial Hombre Notificadores Secretarios Es con doctorado Caramba Pero yo pregunto Ustedes tienen La certeza De que esos Doctorados De que esa Preparación De posgrado Verdaderamente Sea de calidad De nivel Y te voy a decir Por qué magistrado Tú dijiste Coloquialmente Lo digo Coloquialmente Se corrió Hace poco tiempo Hace muy poco tiempo Aquella versión Aquella conseja De que Había una línea aérea Que volaba De México A Madrid Y este Y entonces En sus paquetes Le decía A los viajeros De Guadalajara ¿Cómo quiere su paquete? ¿Con o sin doctorado? Caramba Quiere decir Eso Que había Cierta Impresión Percepción De que los Doctorados Y haber Abaratado Es una Pregunta Muy interesante Déjeme Expresar Que En mi Experiencia Personal Este Es muy Complejo El trámite Del doctorado Yo Tengo En Ciernes Y Tengo La asignatura Pendiente De la titulación De la titulación Del doctorado Y la verdad Es que ha sido Muy complejo Muy complejo La prueba Es que Ya llevo Diez años En esa gestión Y no he podido Destrabarla No Tengo la experiencia De eso Que se Comenta Que si sé Que hay Algunas Universidades Que cada Año Este Invitaban A bastantes Al foro De abogados Y desde luego Incluido El tema De los Funcionarios Y empleados Del poder Judicial Incluso Tengo Entendido No tengo Entendido Tengo La certeza De que También En el Supremo Se impartió Un Tema De doctorado En convenio Con la Universidad Autónoma De Nuevo León Y Hoy Entiendo Que ya Nuestra Universidad De Guadalajara Ya también Imparte Un doctorado Con el Afán De Ser Nosotros Mismos Quienes Vamos a Crear El Paradigma Del doctorado Por parte De la Universidad De Guadalajara Tengo Entendido Que también Otras Universidades Privadas Que todo Mundo Conoce Están En el Mismo Esquema Y Desde luego Que eso Ha generado Alguna Especie De Inquietud Porque Ya Ese Afán De Acudir Al País Ibérico Pues Desde luego Que ya No Ya Bajó Mucho Y yo Quiero Pensar Que El Curso La Docencia El Claustro De Profesores Etcétera Era Con la Rigidez Que debe De ser Para ser Un doctor En Derecho Tres requisitos Tres requisitos Bueno Primero Haber Agotado La Currícula De Todas Las Materias Dos Haber Que Se Ha Aprobado El Protocolo Que Sirve De Base Para La Tesis Doctoral Y Desde luego La Tercera Es Que Se Practica Un Examen Sobre Ese Protocolo Que Es La Base De La Tesis Doctoral Donde Hay Un Examen Colegiado Por Parte De Doctores Que Son Los Decanos En La Universidad Donde Se Imparte El Doctorado Y Si Se Avala Pues Entonces Si Ya Se Designa Al Tutor Para Que Asesore Al Doctorando Y Al Final Ya Se Presenta La Tesis Doctoral Y Ya También Es Un Es Un Examen Muy Complejo Este Donde Pues Dependiendo La Temática Yo Me Metí En Un Gravísimo Problema Porque Así Me Lo Dijo Mi Instructor En El Doctorado Porque Mi Tesis Mi Propuesta De Tesis Fue Este Yus Naturalismo Versus Yus Positivismo Es Decir El Derecho Natural Contra El Derecho Positivo Y Vaya Que Si Porque Hay Miles De Problemas Que Tienen Que Ver Hasta Con El Tema De Un Menor Cuáles Son Sus Derechos El Tema Del Agua El Tema De Los Derechos Humanos El Tema De La Pena De Muerte El Otro Gran Tema Es El Derecho A La Seguridad Social El Derecho A La Seguridad El Derecho Al Trabajo En Fin Entonces Me Dijo Bájale De Ritmo Bájale De Nivel Y Elige Algo En Concreto Porque Nunca Vas A Acabar Vamos A Hacer Una Pausa Esto Es Cara A Cara Regresamos